La identidad Por la encendida calle Antillana Batenbandumba de la Quimbamba Rumba, macumba, candombe, bámbula Entre dos filas de negras caras Ante yuncongo, gongo y maraca Haití te ofrece sus calabastas Fostos rones de la Jamaica Cuba te dice, dale mulata Y Puerto Rico, melao, melao Dios sus letras nos llevó Por una buena razón Yo creo que es tu intención Como somos, 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 somos Por una buena razón Porque leal es que la cerdura Idioma, patria y nación Mi sensible corazón de amor Patrio más sin flama Y heraldo que fiel proclama este sentimiento santo Viene a mis ojos el llanto Brinque es pura flama Nuestra lengua común El español Es una lengua que nos une Ya que es idioma oficial de 21 países La mayoría de estos en América Lengua que también nos une a Europa En todo el mundo Hay más de 470 millones de personas Hablando español No me basta, no Ni esa azul en delirio Se lece sobre mí Cúspide de lo azul Ni esa reiteración cantante de la obra Lengua en verdad Que ha servido Al mundo de portavoz Lengua en verdad Que ha servido Al mundo de portavoz Y en una forma Tres dos Tú me has destruido Sabe la luz que te guía a los pasos Andas por lo que ves Semanas atrás En una clase de ciencias Debatíamos Qué parte del cuerpo Es más necesaria Más imprescindible Para la vida El corazón Los pulmones La sangre Los huesos Los ojos Fueron algunas De las respuestas Yo Casi sin pensarlo Dije El lenguaje El español Mi español Y es que para mí El español Es todas aquellas respuestas Y más Es sentimiento Respiración Esqueleto y líquido De nuestra vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!